Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invito a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en un hotel Y ella canta en mi garganta Mis penas más neblas de espanto Vivo por ella en un hotel Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí 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 Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más La conquista, la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así Feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da Voces de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Todo se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo por ella 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video